Este barrijo protector facial es un protector inclusivo que lo utilizan desde el programa provincial de hipoacruxia del Ministerio de Salud Pública, del Hospital Materno Neonatal que hace muchos años viene trabajando y entonces en el acompañamiento que tiene por parte nuestra del Presidente de la Cámara, el Ingeniero Rodígrafo y también de la Comisión de Salud la difusión de que estos protectores faciales son muy importantes porque en la ley habla también, además del protector facial de utilizar todas las personas que se muevan en el ámbito público donde hay gran circulación de personas, en el ámbito privado, farmacia, supermercado en este lugar donde todos estamos utilizando protector facial los transportes públicos, pasajeros o privados donde hay también personas presentes, la utilización de los protectores faciales y también el barrijo transparente e inclusivo para aquellas personas que tienen algún grado de discapacidad sobre todo de hipoacruxia, que tanto las personas que atienden estas instituciones públicas o privadas también lo utilizan para poder comunicarse, entenderse con la otra persona nosotros siempre lo remarcamos el barrijo es una herramienta más a todas las otras medidas preventivas que lo dijo, siempre lo viene haciendo el Gobernador de la Provincia el Doctor Oscar Herrera Huat al igual que el Ministro de Salud el Doctor Alarcón, el distanciamiento social esto del aislamiento de seguir cuidándonos el lavado permanentemente de las manos con agua y jabón el uso del alcohol en gel y los protectores faciales sabemos hoy que tanto el coronavirus el COVID-19 como las enfermedades respiratorias una de las principales vías de transmisión es al hablar, al estornudar o al toser que esas micro gotas estén en contacto con el rostro o la cara de la otra persona entonces una de las herramientas preventivas para disminuir el riesgo de propagación de esta enfermedad es el protector facial así que nosotros debemos entender como lo dijo el vicegobernador nosotros en la Argentina hoy tenemos el pico de la pandemia sobre todo en la parte de algunas provincias del país como lo es Capital Federal Provincia Chaco el mismo Antorrío Córdoba Mendoza y nosotros en la situación de la provincia de Misiones es una situación epidemiológica controlada no quiere decir que nos flexibilicemos en el cuidado por eso debemos seguir entendiendo que esto va a ser y seguir muy importante para que muchas de las actividades como hoy lo dijo el comercio la industria la producción el turismo local lo que fue el Parque Nacional Iguazú y la apertura de muchos de los parques provinciales para esta semana las actividades deportivas muchas también ya habilitadas puedan seguir en este mismo camino y depende de nosotros como lo venimos haciendo que la sociedad entienda que también todos somos responsables para seguir cuidándonos y de esta manera tener una situación de epidemiología controlada con respecto al COVID Doctor una pregunta acerca del barbijo adentro del auto particular por ahí algo que no quedó muy claro que la gente sigue preguntando si tiene que usar adentro su auto particular cuando va con su familia o no es necesario si le pueden hacer alguna multa por eso no, no, no no es necesario el protector facial habla bien claro de los transportes públicos de pasajeros privados donde hay grandes personas en el caso del auto siempre queda a criterio de la persona la verdad que en Misiones lo están utilizando mucho eso es muy importante también están excluidos del barbijo todo lo que sean menores de dos años o personas que tengan enfermedad respiratoria y algún grado de discapacidad y siempre decimos si hay niños también de 3, 4 años depende mucho siempre la presencia del padre de un tutor de una persona responsable pero en el caso de los autos queda criterio de cada persona de cada familiar pero uno en la utilización de lo mismo sobre todo cuando están 4 o 5 personas seguramente siempre es importante también utilizarlo pero no es una obligación en el caso de los autos particulares ¿y en la moto? insisto, lo mismo realmente algo particular pero sobre todo el que va en la moto tiene su casco que eso sí es obligatorio la utilización del casco que también cubre fundamentalmente la cabeza pero ya está cubriendo su rostro así que en este caso tampoco lo que sí cuando hablamos siempre cuando salimos de nuestra casa para hacer algún tipo de actividad es la importancia del protector facial independientemente de las características del barbijo si es de tela de algodón de este como fibro plástico el inclusivo la importancia de utilizarlo y sobre todo acompañando las otras medidas preventivas que son todas juntas disminuyen el riesgo del contagio de la enfermedad teniendo en cuenta que ya están vigencias se están aplicando multas vimos que ya la policía para algunas personas en la vía pública o solamente se están notificando ¿cómo está eso? ¿se sabe? sí, lo vienen haciendo de manera conjunta tanto el Ministerio de Salud Pública de la provincia el Ministerio de Gobierno siempre que uno trata de darle primero una advertencia una prevención de las medidas preventivas y seguramente cuando es reiterativo que en alguno determinado lugar o una persona no lo usen ahí seguro se va a aplicar una base de datos sí, siempre lo decimos nosotros acá lo más importante de las leyes es una normativa es un derecho una obligación una responsabilidad pero debemos entender que nosotros los misioneros y las misioneras que hoy si tenemos esta situación porque fuimos responsables y debemos seguir en lo que siempre lo dice el gobernador de la provincia lo dice el mismo vicegobernador nosotros la Cámara de Representantes es la responsabilidad individual y social como misioneros y misioneras para tener hoy esta situación que tenemos en la provincia de Misiones